Hola que tal amigos de Replicar les habla Ricardo Urgués y estamos aquí en un nuevo video de paso a paso de nuestra Toyota High Lux y que vamos a ver el día de hoy pues vamos a... el plano Toyota 800 vamos a trabajar lo siguiente bueno pero antes de eso les comento había hecho un video sobre esta parte sobre lo que es la tolva y lamentablemente sin querer lo borré entonces por eso no he podido subir video de donde construye esta parte que debo decir de esta parte que empieza de aquí donde termina lo de la farola recto allá y el guardabarros digamos el corte del guardabarros es solamente unos dos milímetros más más amplio que acá se arranca por acá arranca por acá y arranca por acá unos dos milímetros más amplio yo lo hice de centímetro y medio le corte la tablita de centímetro y medio un poquito más acá donde se supone que va a ir la rueda una rueda más o menos creo que es casi igual de gruesa a esta o sea igual de gruesa pero más pequeña aquí listo sólo hice eso y le puse esta tablita acá como para para diferenciar que si esto es separado de esto entonces pues lo que iba a hacer era marcar aquí las uniones obviamente yo no lo voy a hacer con esto con bisturi pero le muestro más o menos así bien y acá esto lo voy a hacer profundo que es lo que es el corte de la de la cabina vale amigos listo en este punto por ejemplo ustedes ya pueden ver aquí que ya le estoy lijando lo estoy redondeando lo que es esa parte porque en este punto donde las puertas las volví a colocar les puse un punto de silicona acá sobre el sobre el soporte de que va aquí en el centro donde va a ir la bisagra de la puerta trasera donde pega el la puerta delantera y en este punto pues lo que vamos a hacer es comenzar ya a tallar a darle forma porque porque necesitamos digamos a colocar el capó necesitamos colocar el capó entonces necesitamos mirar que este bordecito mejor dicho este bordecito es el sin sin tallar y este ya es talladito entonces hay una pequeña diferencia que porque se ve negro o negra la camioneta no me sobra un poco de pintura pues le aplique un poquito pero esto nos ayuda para saber que es lo que estamos lijando digamos si yo le paso así ya se sabe que le pase aquí y de pronto yo digo no no le quiero quitar a esta parte le aplico un poquito de pintura y comienzo entonces ya comienza uno a mirar cuanto quitar ya sabe que no debe pasar por ahí bueno eso es solamente como una técnica que yo uso funciona funciona y no funciona listo amigos entonces que otra cosa entonces que voy a hacer yo yo puedo trabajarla con el motor pero les quiero compartir esto es un pedazo de MDF y esta es una una lija de ya les digo de calibre 80 es una P80 es gruesita entonces lo que hice fue pegarla sobre el MDF pero la pegue fue con pegante con pegante colbón o pegante a base de agua ¿para qué? porque es que si lo llegamos a pegar con silicona la silicona nos va a dejar un algunos desniveles entonces la idea es que quede todo bien planito como es la MDF lo pegue así a este lado le pueden pegar una más más delgadita digamos una 220 por este lado que es como para suavizar los cortes luego yo la pego ahí pero quiero mostrarles una tarjeta así larga para que puedan hacer algo más así digamos la puedan coger acá es casi como una cuarta mía y puedan fijarlo así entonces cogen bastante espacio si 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 hacen unos pequeñitos les toca también déjela un poquito ancha yo le deje este grosor para poder trabajar en algunos lados se puede más ancha o se puede dependiendo de lo que ustedes piensen hacer pero déjela un poquito ancha para que no se vaya digamos para que no se forme un hueco no se forme un hueco entre más anchita mejor así no no se trabaja a diferencia que lo hiciéramos con con la mano digamos así él la forma del dedo va a tratar de que comience a hacerse hueco hueco y no no un no un lijado parejo entonces tengan en cuenta eso para para que no 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 se vayan a tirar lo que es la carrocería y les pegamos entonces yo puedo usarlo así redondito acá así digamos estoy redondeando algunas partes aquí estoy nivelando lo que son las puertas con las puertas con respecto a la carrocería por ejemplo mira las puertas me estaban quedando más adentro que la carrocería entonces aquí lo que voy a emparejar si o que no se marcó donde estaba la carrocería más no la puerta eso quiere decir que me quedo más adentro la carrocería entonces lo que voy a hacer es nivelarla nivelarla siempre tengamos en cuenta las líneas digamos este trae una línea acá lo que va a doblar entonces es esta parte así más o menos aquí hacia acá entonces yo debo tratar de no meterme tanto en este punto pero acá sí para que dé más curvita tampoco me debo pasar tanto si no queda muy delgadito acá sino lo suficiente ok estoy trabajando por partes por secciones digamos esta sección de digamos esta sección iría acá hasta el borde de la carrocería y hasta acá hasta la punta acá entonces viene acá más o menos acá y a la punta esta parte la que voy a estar trabajando ahorita como para ir armando lo que es la línea del carro o sea los diseñadores de carro siempre tienen en cuenta que que una línea concuerde con con otra línea que la forma del 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 bumper sea conforme a bueno a algo que complemente entonces toca tener en cuenta esa forma de esa línea listo entonces va vamos acá este este va a llevar chasis este va a llevar chasis y va a llevar aquí las tijeritas va a llevar la dirección entonces vamos a hacerle todo ese procedimiento y con respecto a eso pues o sea les pido paciencia porque sinceramente o sea es difícil 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 sacar el tiempo para grabar eh digamos como yo grabo y nomas subir el video son cuatro horas tres horas dependiendo si es de media hora son cuatro o cinco horas subiendo un video a youtube en alta calidad entonces es un poquito complicado en ese aspecto aparte de las de las horas de edición bueno o sea tengan en cuenta eso cuando cuando comiencen a no es que no lo quiera subir es que es difícil o sea sacar tiempo es que o sea si es su primer video que están viendo esto lo que les estoy mostrando no es mi trabajo o sea yo no estoy trabajando en youtube yo lo que estoy haciendo es esto esto es mi trabajo sino yo quiero compartirles a ustedes esto eh lo que hago como lo hago entonces yo trato de sacarle el tiempo de mi trabajo para hacer los videos y publicárselos a ustedes no no es que ay no que hágame este haga este haga este no porque yo no trabajo en youtube otra cosa es que lo tengo monetizando los videos que que en si pues eso me ayuda en algo o sea me ayuda en algo pero no es mi mi campo fuerte o sea yo lo que gano en youtube lo puedo ganar haciendo un carro mejor dicho este carro lo hago primero antes de que llegue un un pago a youtube y lo que me esta pagando youtube en el momento eh es menos de lo que vale este carro entonces mi prioridad no es youtube o sea no quiere decir tampoco que lo tomen a pecho de que no no son mi prioridad sino en este momento por ejemplo mi prioridad es trabajar hacer el carro segunda prioridad es ustedes que estan esto que estan allá que quieren saber y yo quiero compartirles entonces recuerden que yo solo hago videos dentro de mi trabajo o sea yo estoy haciendo esta camioneta porque es para un cliente estoy haciendo la T800 porque es para un cliente estoy haciendo la Freyliner Colombia porque es para un cliente digamos estoy haciendo este que es para un cliente todo es para un cliente no no son trabajos personales mis trabajos personales es el Pegaso el Pegaso cuatro manos que que lo tengo frenado porque quiero hacer un un super Pegaso estoy estoy echando la cabeza a unos diseños de que sea frenado frenado de banda que el mismo carro frene con banda entonces estoy diseñando eso entonces hasta no puedo seguir trabajando que quiero que quede con lo mejor bueno ustedes siguen lijando lijan 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 porque se me llena todo de polvo pero para poderles grabar si entonces ustedes miran que tanta curva tiene la camioneta le van quitando si entonces hasta el momento le he quitado solo en la parte de abajo porque me esta quedando asi entonces lo que quiero es que venga aca y entre aca un poquito en si la camioneta no tiene tanta curva como algunos carros no es tan redonda entonces es una ventaja en el momento de hacer eso ustedes van comparando pueden ir mirando la ventaja de esta camioneta es que uno sale a la calle y la encuentra esta camioneta se encuentra bastante a diferencia de otros modelos que es difícil encontrarlos en la calle que a veces no se encuentran en la calle porque son modelos que no estan aca en este pais esta vez asi esta vez asi tengo que tener en cuenta que que esto tiene una una pequeña hondonadita una pequeña una franjita profunda por aca en esto entonces debo tener en cuenta eso pero primero se le da la forma y despues le hacemos lo que es la la cunetica esa entonces entonces seguimos aca la cunetica la cuneta 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 esta esta la cuneta la cuneta la cuneta casi el triple grueso, entonces lo voy a dejar así bien delgadito, después le paso una lija más suave, digamos en este caso, le voy a pasar la 220, para quitar rayones de la lija más gruesa, entonces queda más lisito y va dando forma, después lo curamos, toda la parte de cómo lo vamos a curar, lo vamos a curar con pegante, aquí vamos a darle forma, estoy mirando fotografías, estoy mirando fotografías para ver cuánto, aquí es redondito, pero es un redondito muy suave, vamos a quitarle lo que es el filito y ya, entonces estoy mirando eso, entonces voy a coger esta curva, aquí se redondito la parte del pecho, entonces, todo eso deben tenerlo en cuenta, o sea, ir mirando, ir quitando suavecito y comparar, quitan suavecito y comparan, no, no se encarnicen ahí, a quitar porque posiblemente se pasen, entonces la idea es ir quitando un día poquitos, ir comparando, ir mirando, entonces, por ejemplo, yo miro este, entonces ya me está cogiendo y no me queda tanto así, entonces yo miro, que le voy a bajar un poquito más, a lo que es, no acá, sino acá, al filo de la puerta, así, todo el mundo va mirando, con respecto, miren, con respecto, esto, a esta parte, si a esta parte se ve como muy salida atrás, miren, no sé si ahí alcancen a ver la diferencia, este ya se ve más vertical, más, me voy a estar diciendo, entonces, ¿por qué no lo dejo más vertical estas cosas? No, porque si lo dejo más vertical, este bordecito del arco acá no me va a llegar, hay otra forma de hacerlo, de que es, digamos, este carro, esta es una veo, digamos aquí, que no me da tanto esta curva, lo que voy a hacer es romper aquí, llevarme esta línea acá, quitarla, recortarla y pegarla la deada, entonces esta parte va a quedar más derecha y esta me va a quedar la deadita aprovechando eso, entonces no tengo que voltearlo tanto, es una de las opciones, otra, pero más complicada, es más, o sea, esta es, pero más complicada, pero, pero hay que saberla pegar, porque donde nos quede algo mal pegado acá, posiblemente se nos despegue, digamos, abriendo una puerta, pa, toca saberla pegar bien, bien bonito. Entonces, así van a ser ustedes, van a lijar, lijar, van a comparar, van a comparar, deben tener fotografías, videos, de esto, así, de internet, si están construyendo un carro o cualquiera, si es un carro propio, puedes ir comparándolo, ir comparándolo para que ustedes mismos se den cuenta de esto que va quedando igual, no, no es, o sea, es bueno, es bueno hacerlo a ojo de que, ay, yo lo trato de hacer aquí, lo trato de hacer allá, porque eso impulsa algo que se llama creatividad, creatividad, y ayuda en algunas cosas, pero, cuando es un trabajo que usted quiere, un terminado más profesional, toca hacerlo más profesional, obviamente, pues, ¿cómo así que profesional? así, o sea, algo empírico, hacerlo a ojo, ¿sí? o sea, hablando empíricamente, dentro de un globo empírico, algo empírico, empírico, es hacerlo a ojo, algo empírico profesional, es hacerlo con planos, ah, que recorto mi plano, que saco el molde, eso es un empírico profesional, porque en sí esto no hay ningún coso que le diga a ustedes, que usted estudió réplica, elaboración de réplicas, no, no hay ningún, hay algo de artes, artes plásticas, hay algo así, talla de madera, pero, así como para hacer esto no, así en este, en este, en este, en este estilo, no hay carrera, o sea, muchos me preguntan que, que he estudiado, entonces no he estudiado nada, esto es, de pura creatividad, y, ah, que es que usted si tiene paciencia, usted tiene creatividad, no, la paciencia y la creatividad, se generan, de acuerdo a lo que uno vaya elaborando, va trabajando, va trabajando, va trabajando, y va creando, yo miro mis trabajos al principio, y yo cuando empecé, yo decía, uy, me quedaron bonitos, tal cosa, ahorita los vuelvo y los miro, y yo, ah, me faltó aquí, se ve así, se ve así, ¿por qué? porque a medida que va pasando el tiempo, a medida que uno va haciendo, más y más modelos, uno va generando creatividad, va generando paciencia, porque esto necesita, bastante paciencia, va, va generando nuevas ideas, de cómo elaborar, todo eso, entonces, a veces, como quien dice, tengan paciencia, en el momento de, de esto, o sea, no traten de llegar a mi punto, si hasta ahora están empezando, yo llevo cinco años, y todavía falta muchísimo, cómo aprender, a mí me gusta aprender, de otras personas, bastante, en el grupo, en el grupo de Facebook, me gusta mirar, me gusta cacharrearle, a las fotos, que están subiendo, me gusta, porque hay cositas, que me gustan, me están gustando bastante, me gusta, yo digo, uy, me gustó, como lo hizo acá, pero yo le pongo, mi punto de, de que, digamos, mi, mi punto, sí, mi aporte, a eso, lo que estoy viendo, uy, me gustó, como lo hizo, pero yo lo haría, así, lo haría de esta manera, le metería aquí, para mejorar, el, lo que estoy viendo, entonces, eso es lo que deben hacer ustedes, empezando con ustedes mismos, que yo, yo digo, ah, terminé este carro, por ejemplo, la primera Toyota, yo la mire, oh, no, le puedo mejorar, si vuelvo a hacer una de estas, le puedo mejorar esta parte, porque no me quedó tan parecida, como a eso, y le eché cabeza, ah, ya sé cómo hacerlo, entonces, uno, uno debe ser, o sea, debe ser justo, en su propia crítica, autocrítica, más bien, en su propia autocrítica, nunca diga, ay, no, hasta aquí, uy, estoy pleno, ya, punto, no, no quiero mejorar más, que no me digan que, o sea, como esperar a que nadie le diga, oiga esto, aquí le quedó como, como mal, aquí le quedó como, porque si, si, si uno se toca, cuando le dicen, no, le hace falta un poquito acá, quiere decir que, que tiene su orgullo, tiene su ego, entonces, dentro de esto, hay que dejar el ego a un lado, obviamente, si es una buena crítica, pero, si se lo dicen por, por ofensa, eso ya es otro tema, amigos, espero les haya gustado este video, la idea es hacerlo así, en especial, les quería mostrar esto, para que, en el caso de que usted no tenga, motor tool, no tengan una, una banda, pueden trabajarlo de esta manera, siempre así, van dando forma, redondean, algunas puntas, siguen, digamos, aquí me toca salir acá, me tocaría bajarle aquí, más o menos hasta por acá, así, y eso, y entonces, voy a trabajar, voy a trabajar en nuestro siguiente video, pues vamos a trabajar lo que es la parte del chasis, que ya necesitamos tener un chasis, y después del chasis, pues miramos, trabajamos la parte de las ruedas, ya, desde este punto, ya es poco lo que le vamos a hacer acá, vamos a comenzar a definir el capo, si, el capo, tampoco, no hay necesidad de ponerlo de una vez, se puede, pero no se puede, yo, yo, lo que necesito es primero montar, todo lo que es el chasis, es porque toca hacerlo aquí, lo del guardabarros, entonces, no le vamos a montar capo todavía, entonces, tengan en cuenta ese, ese detalle, entonces, y vamos a colocarle aquí, el capo, pero necesitamos primero montarlo sobre el chasis, para ir, ir mirando algunas dimensiones, y algunas cosas, Dios los bendiga, nos vemos en un próximo, paso a paso, de nuestra Toyota Hilux, que será pronto, confiando en Dios, trataré de grabarlo hoy mismo, si puedo, voy a grabar también un video de Tutor Tips, en este momento, pues, aprovechando esto, pero voy a trabajar un ratito acá puliendo, y nos vemos, nos vemos luego, adiós, adiós.